Música Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el cuarto en el corazón Llevo en mi sangre la estrua del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el pueblo ni el mismo al mundial, soy como el viento en la piel Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser Soy desierto, cerro, arriesgo y volcán, que al azar tengo mi estelar El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser, corazón, fuego y escuelas Con la piel mostrada como una flor de Venezuela Música Con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al acardecer me harán más corto el camino Entre tus playas, hielo y niñez, bendiga el viento y el sol Música 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 Música